Tal vez has escuchado que nosotros los hombres nunca maduramos Y yo estoy aquí para decirte que yo creo que eso es verdad Saludos, bienvenidos a mi canal Si es la primera vez que te pasas por acá o tal vez te has pasado antes Y no estás suscrito, te invito a que te suscribas Es totalmente gratis Y si, como tú llegaste a este video por el título Te voy a estar presentando lo que es Esta nueva colaboración entre McDonald's y Pokémon Y este, me sorprendí porque en el McDonald's de mi pueblo Tenían estas coronitas con el mismísimo Pikachu Y no solo eso, la cajita feliz con la cara de Pikachu Y está brutal porque, hey, si tiene un jueguito, la clásica Happy Meal Pero por acá, eso que tú puedes ver ahí Son unas orejas removibles Que tú vas a colocar acá donde están esos dos puntitos Para que tu cajita feliz sea la cara de Pikachu En su máxima expresión Y esto me sorprende también porque Mi McDonald's local No suele traer ninguna de estas cosas Así que, yes, poco a poco vamos mejorando ¿Cómo te voy a enseñar lo que trae aquí? Pues yo creo que todos sabemos lo que trae Hay una hamburguesa, unas papitas y un yogur Y ahora quedan de bebida agua En mi tiempo yo podía pedir Coca-Cola Pero nada, este es el juguetito Esta cajita Entonces, dice número 10 No me preguntes quién rayo es ese Pokémon Porque yo no tengo idea Yo solamente conozco a Pikachu Ahí y dos o tres más por ahí Vamos a abrirlo Lo abrimos Y hay Un paquetito De tarjetitas Pokémon Trading cards Traen Cuatro Cuatro parece Y acá dentro Hay unos papelitos Y a ver si los puedo sacar Oh Unos stickers Estos van a estar en mi botella Unas instrucciones Sobre cómo se lee la tarjeta Entiendo yo qué es Ah, son unas instrucciones para poder jugar Oh, brutal Esto está chévere Porque yo siempre he jugado Las veces que he jugado Lo he jugado a lo loco So, esto está brutal Nice ¿Y hay algo más ahí? Sí, hay algo más Este tazoncito Realmente no sé de qué sea O para que se use Pero aquí está Vamos a abrir el paquete De las tarjetitas A la primera Pikachu Nice Nice Eh, Slizard No sé quién rayos sea él Pommy Tampoco sé quién sea ella Moverlo Bah Qué malo yo soy con la cámara Ay, Blizzy Sí, sí Sé quién es Blizzy Son cuatro tarjetitas Y es primero que me sale el Pikachu Y ese ha sido El peor video El peor unboxing Que tú has visto en toda tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!